¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimones acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? ¡Hombres de valor! ¡Necesita Dios! ¡Hombres de valor! ¡Desposados! ¡Hombres de valor! ¡Que cumplan promesas! ¡Que siga la luta atrasada con la mirada en su Salvador!